Buenas tardes a todas y a todos, bienvenidos a esta Masterclass en el marco de la Diplomatura de Contratos del Estado de Infraestructura Pública y del Departamento de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, organizada por los directivos de la Diplomatura, los profesores Marco Serrano y Matías Posdeley. Mi agradecimiento especial y por parte de todas las autoridades de la Facultad a los profesores que van a disertar hoy en el marco de la Masterclass, no me cabe la menor duda de la excelencia académica sobre un tema tan actual y tan interesante como la implementación de las tecnologías en la gestión de las compras públicas. Así que, para no prolongar más este inicio, le doy la palabra al profesor Marco Serrano para que ya podamos comenzar con las disertaciones. Muchas gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias Miriam. Vamos a dar comienzo entonces a la Masterclass. Brevemente, la idea del tema de la Masterclass surgió un poco con esta cuestión de la pandemia. Creo que todos somos conscientes que nuestras vidas se modificaron, cambiaron nuestras conductas, hábitos, formas, sin ir más lejos. Lo que realizábamos a diario, el ir a trabajar, hoy en día nos encontramos haciendo teletrabajo y esa cuestión tan simple o tan habitual no hubiese podido realizarse si justamente no contábamos con la tecnología. En particular, creemos, y desde el análisis que vamos realizando en la diplomatura, creemos que la contratación pública está atravesando por un periodo grande de transformación. En general, estamos hablando de compra pública sustentable, contratación estratégica, la contratación digital, y hoy vamos a hacer referencia justamente a este último eje, que es la contratación pública digital. Para plantearnos y proponernos conversar justamente en este espacio sobre las posibles soluciones tecnológicas como mecanismo de integridad y transparencia en las contrataciones públicas. Para no perder más tiempo, vamos a pasar, diríamos, a la primer expositora. Previo a ello, a una aclaración, no vamos a leer el currículum de cada uno de los expositores y expositoras porque ya fueron remitidos en las invitaciones y aparte están en la página web de la universidad. Así que directamente pasamos a la exposición, que está a cargo de la doctora Natalia Tano. Ella va a hablar sobre la contratación pública digital, escenario mundial y local. Natalia, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a todos los participantes por estar acá compartiendo esta masterclass. Agradecer a todas las autoridades de la universidad, de la diplomatura, doctora Iván Egal, doctor Barra, Marco Serrano, Matías Póz de Ley. La verdad que agradecer y felicitarlos porque la verdad son incansables, no paran de proponer actividades permanentemente y es un placer formar parte y más con estos también colegas de lujo con quien comparto las exposiciones, con Nicolás Bonina, con Daniela Valentini, con Germán Ferrero, que además es una amiga y ha sido una persona siempre muy importante en mi carrera y en mi vida. A ver, yo voy a hablar, como decía Marcos, voy a hablar de la contratación pública digital y hago una breve aclaración antes de empezar, porque me voy a referir a la contratación pública digital como una parte o una etapa dentro de todo el proceso de transformación de la contratación pública o que viene sufriendo la contratación pública a partir del impacto de la tecnología, teniendo en cuenta que a esa etapa de la contratación pública digital, esa etapa de transformación, le sucede otra, que es la contratación pública inteligente, se puede decir, que es la que aparece, la que emerge con el impacto de las innovaciones tecnológicas más recientes, como por ejemplo las cadenas de bloques, blockchain o la inteligencia artificial. Dicho esto, a ver, la contratación pública digital aparece a partir del desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación y concretamente por la confluencia de dos fenómenos, que son la experiencia del sector privado en el comercio electrónico o el e-commerce y la transformación de los gobiernos en gobiernos electrónicos. En el marco de lo que se conoce como la tercera revolución industrial, que sería a mediados del siglo XX, las tecnologías de la información y la comunicación produjeron cambios en muchísimas áreas. Y históricamente el sector privado ha sido siempre el más receptivo y el primero en implementar estas innovaciones tecnológicas. El sector público, por su parte, lo ha sucedido de una manera un poco más, si se quiere, tímida o desconfiada. De esta manera, el comercio electrónico aparece en primera instancia en el sector privado, gracias a este surgimiento de las tecnologías de la información y la comunicación, puntualmente gracias a Internet y a la posibilidad de realizar transacciones en línea, y después esta experiencia es replicada en el sector público con la contratación pública digital. Claro que todo esto fue posible porque a medida que se estaba desarrollando el comercio electrónico, los gobiernos se encontraban llevando adelante iniciativas para la implementación del gobierno electrónico. Y esto permitió que podamos traspolar la experiencia del sector privado en el e-commerce en el sector público porque los gobiernos se encontraban más receptivos o más preparados porque ya empezaban a advertir las ventajas de aplicar tecnología en la gestión pública. Y además estaban empezando a implementar sistemas electrónicos como el sistema de gestión documental electrónica o el expediente electrónico que ciertamente le sirvieron de base para el desarrollo de la contratación pública digital. Brevemente, estos dos fenómenos que son los que dan lugar a esta contratación pública digital, ¿en qué consiste? Para entender en qué consiste el comercio electrónico basta con pensar que cuando queremos comprar algo nos sentamos frente a una computadora, entramos a una página web, compramos lo que queremos y después lo recibimos en nuestra puerta sin movernos de nuestra casa. Pero el concepto de gobierno electrónico aparece a fines de los 90 para identificar una nueva forma de gestionar por parte del Estado donde se hace un uso muy intensivo de la tecnología. Con el gobierno electrónico aparece justamente como les decía, a partir del impacto de las tecnologías de la información y la comunicación puntualmente de Internet y viene a desterrar un poco a la vieja administración del atrás, a la odazalla, de los grandes cuerpos de expediente en papel, de los sellos, de las largas filas, de las mesas de entradas. El gobierno electrónico viene a desmaterializar, agilizar, a desbucuratizar, a simplificar la gestión pública, garantizando la mayor inclusión y participación ciudadana. Y transforma al Estado en su faz interna y en su faz externa. En su faz interna porque produce un pasaje de la gestión documental en papel a la gestión documental electrónica, y esto además implica un replanteo de toda la gestión documental. Y en su faz externa porque empiezan a aparecer páginas web como un espacio disponible las 24 horas del día donde los gobiernos ahí empiezan a subir información de contacto y luego van evolucionando, incluyendo la posibilidad de que ahí mismo se puedan realizar trámites en línea. Y luego incluso sigue avanzando con la aparición de apps y de redes sociales, las apps que permiten que a través de un teléfono, a través de una tablet o de cualquier dispositivo móvil, un ciudadano pueda realizar infinidad de trámites. Y el caso de las redes sociales que se destaca, que aparecen como un nuevo punto de encuentro entre el Estado y el ciudadano, y aparecen como un espacio donde los Estados empiezan a difundir información, a compartir actividades, a compartir reuniones en vivo y en directo, donde incluso los ciudadanos pueden participar, opinar, cuestionar y preguntar en tiempo real. Estos son los dos fenómenos, comercio electrónico y gobierno electrónico, que crearon este ecosistema que luego posibilitó que aparezca la conversación pública digital. Perfecto, Natalia, clarísimo. Una cosita que me olvidé de mencionar es que la masterclass obviamente está organizada dentro del marco de la diplomatura, por eso también hemos elegido este método, diríamos, de exposición, de preguntas, es decir, un ida y vuelta con los docentes y expertos en el tema, para dar un mayor dinamismo. En virtud de la explicación y de los antecedentes de cómo apareció la contratación pública, ¿qué se entiende específicamente por contratación pública digital? Bien, a ver, podríamos definir a la contratación pública digital como todo proceso de contratación pública que se instrumenta mediante soporte digital. La contratación pública digital viene a dejar atrás a la contratación pública tradicional en papel, aprovechando los beneficios de las tecnologías de la información y la comunicación. Siempre que defino la contratación pública digital, hago la aclaración de que esto no nos tiene que llevar a pensar que la mera presencia de tecnología en los procedimientos de compra nos está indicando que estamos ante una contratación pública digital. Porque, por ejemplo, podemos tener una página web donde publicamos información relativa a procedimientos de compra que se llevan a cabo en papel, y eso no significa que la contratación pública se haya transformado en digital. Para que la contratación pública sea digital, la tecnología tiene que ocupar un papel definitorio importantísimo. Una cosa es que la tecnología aparezca como un soporte, como una herramienta para ciertos aspectos o ciertas tareas del procedimiento de compra, y otra cosa es que el procedimiento de compra se diseñe y se lleve a cabo mediante un soporte digital. La contratación pública digital viene a, como decía en un principio cuando incluso me refería al gobierno electrónico, a simplificarla, a desmaterializarla, a agilizarla, la vuelve más segura, más eficiente. Y para entender un poco este concepto, que incluso también tenemos que pensar, para comprender de qué hablamos cuando hablamos de contratación pública, que no debemos reducir el concepto de la contratación pública al pasaje de un procedimiento de papel a un procedimiento digital. Porque la aparición de estos sistemas electrónicos de contratación generan como una transformación de fondo de la contratación pública, se produce todo un replanteo en la lógica transaccional y aparecen nuevas reglas y nuevas características de la contratación pública. Toda contratación pública tiene como mínimo tres pilares fundamentales, que son la plataforma digital, los usuarios y el sobre electrónico. La plataforma digital es el espacio virtual donde tramita la contratación pública, donde aparecen las funcionalidades, es el lugar donde se lleva a cabo el procedimiento de contratación. Y estas plataformas digitales, para que nuestra condición pública sea digital, estas plataformas digitales tienen que ser transaccionales. ¿Y esto por qué? Porque hay plataformas digitales que son meramente informativas, como decía recién, donde solamente sirven, obviamente que es muy importante, porque favorecen a la transparencia, pero donde aparecen como una información donde se publica información. Para que la plataforma haga que mi contratación pública sea digital, tiene que ser transaccional, tiene que permitir que ahí mismo se lleven a cabo las transacciones. Y el segundo pilar son los usuarios, que son las personas que interactúan en la plataforma. Al aparecer estas plataformas virtuales, ya desaparece la interacción personal entre el Estado y los proveedores. Y toda esta interacción se da de manera virtual y a partir de ahí aparece el concepto de usuario, que es quien representa al Estado y a los proveedores. Es fundamental la figura del usuario, porque hay que generar un buen sistema de registro y de validación de esos usuarios para generarle seguridad a quienes están representando. Y finalmente, el tercer pilar que permite que terminemos de comprender este concepto de contratación pública digital, es el sobre electrónico. El sobre electrónico es la posibilidad de que un proveedor suba la oferta digitalmente al portal. Esto va en contraposición del sistema tradicional, donde un proveedor carga todas sus ofertas, o mete todas sus ofertas, mejor dicho, en un sobre o en una caja y la presenta en una mesa de entradas. Para mí, este pilar del sobre electrónico o la posibilidad de que se suba la oferta de manera electrónica, es un punto de inflexión que permite identificar a una plataforma como transaccional. Porque más allá de eso, o sea, más allá de la posibilidad de subir la oferta, una plataforma digital de compra puede ser más o menos completa. Pero si ni siquiera se llega a esa instancia, si no se permite ni siquiera subir una oferta, la plataforma en todo caso será informativa y no llegará a ser transaccional, y en consecuencia la compra no será una contratación pública digital. Clarísimo. Teniendo en cuenta la contratación hoy en día, podremos llamarla tradicional, y la contratación pública digital, ¿cuáles crees que son las principales ventajas y los desafíos a cargo de los organismos para obviamente poder implementar este nuevo sistema? Yo un poco recién hablaba de los beneficios, digamos, al momento en que nos ponemos a definir este concepto de contratación pública digital, resultan como un poco evidentes los beneficios que tiene la contratación pública. Claramente aparece en este proceso de transformación de la contratación pública, aparece como una opción, una versión superadora de la contratación pública tradicional o en papel. Y como decía recién, desmaterializa, simplifica, agiliza, hace que la contratación sea más segura, más transparente, más eficiente, y sin dudas que previene y combate la corrupción. Pero me gusta agrupar de estos beneficios que son múltiples y que se proyectan en todas las instancias de la contratación, en tres, que son la eficiencia, la transparencia y la concurrencia. En cuanto a la eficiencia, el hecho de que la contratación pública se lleve a cabo en un portal virtual, hace que todo el procedimiento de contratación sea mucho más intuitivo, mucho más ágil, mucho más simple, mucho más rápido, mucho más seguro. Y esto es porque todas las instancias, todas las etapas de la contratación se van llevando adelante a través de un clic. Entonces, el mismo sistema de contratación digital le va alertando al usuario en qué etapa de la contratación nos encontramos y cuál es la etapa que le sigue después. E incluso, hay etapas que se cierran y que se abren de manera automática. Por ejemplo, si estamos en una etapa en una instancia de preadjudicación de ofertas, al usuario proveedor le va a aparecer en su sistema que estamos en etapa de preadjudicación y le va a aparecer un botón donde dice impugnar oferta. Impugnar preadjudicación, perdón. Vencido el plazo que tiene para la impugnación de la preadjudicación, ese botón le va a desaparecer y ya al usuario estado le va a aparecer la opción de disponible para adjudicar. Estos beneficios, como les decía, se proyectan en todas las etapas de la contratación pública. Por ejemplo, imaginemos en una etapa de evaluación de ofertas, estos sistemas pueden permitir traer de manera automática toda la información histórica de los proveedores que se presenten en un proceso relativa a su comportamiento en otras compras. Esto claramente facilita la tarea del evaluador para saber qué grado de cumplimiento, de desempeño suelen tener esos oferentes en las compras en general. En instancia de ejecución, estos sistemas pueden ser programados para establecer límites al ejercicio del dius variandi, esto en relación con cómo esté previsto normativamente, de manera que una unidad de compras no pueda ampliar, disminuir o prorrogar una contratación pública más allá de lo permitido legalmente, porque el mismo sistema no lo deje. En cuanto a la transparencia, estos sistemas, al sacarse de sistemas donde ahí mismo se lleva a cabo el procedimiento de contratación, se van retroalimentando de información permanentemente. No necesitan de una persona que esté subiendo y cargando la información en la página, sino que ya se va automáticamente, esa información se va generando, y está disponible permanentemente, prácticamente en tiempo real, no solo para los usuarios, sino para los ciudadanos, que pueden ingresar sin necesidad de loguearse, sin necesidad de ningún usuario, de manera gratuita, y ver exactamente qué está comprando el Estado, a quiénes, a qué precios, a qué cantidades, a toda la información relativa a las compras. Y finalmente, en cuanto a la concurrencia, obviamente que estos sistemas de contratación digital favorecen muchísimo a la concurrencia, en primer lugar porque son más seguros, y por supuesto que atraen a proveedores tal vez más escépticos, escépticos respecto a procedimientos tradicionales, tienen menor costo, y esto también favorece la participación de pequeñas y medianas empresas, y suelen prever, o casi siempre preven sistemas de notificación automática, de manera que el propio sistema ya esté programado para que, una vez que se inicie un proceso relativo a un determinado bien o servicio, donde está inscrito determinado proveedor, automáticamente el sistema le avisa. Esto disminuye el riesgo de que haya proveedores que no participen en un proceso de compras porque no se hayan enterado. Claramente, es una transformación que no solamente en Argentina, o por ahí, seguramente, en Ciudad de Buenos Aires, a nivel nacional, está más avanzado, por ahí en algunas provincias todavía está muy lejos, digamos, de esta transformación digital, pero teniendo en cuenta países como Chile, o España, que obviamente han implementado todo el sistema de tecnología en las contrataciones públicas, ¿cuál es el avance o el panorama mundial? Yo me atrevo a hablar del panorama mundial de la contratación pública, porque recientemente estuve realizando un relevamiento a nivel mundial, concretamente seleccionando 12 casos, 12 países del mundo, en la oportunidad de preparar mi tesis de maestría sobre contratación pública digital, y la conclusión a la que llego es que todos los países relevados tienen sistema de contratación pública digital, y es que en realidad el mundo está parado en la contratación pública digital, o sea, en términos generales, si analizamos los países del mundo, lo que está presente es la contratación pública digital. La contratación pública inteligente, que es lo que señalaba al principio, que sería la instancia que le sigue en este proceso transformador de la contratación pública, a raíz de empezar a aplicar tecnologías más nuevas como inteligencia artificial, como blockchain, es más incipiente, los países están empezando a animar, ya vamos a hablar en este encuentro sobre eso, pero todavía es muy reciente. Pero la contratación pública digital es lo que está sucediendo, es lo que ya tenemos. Y para eso me pareció importante destacar algunos datos, algunos ejemplos de estos sistemas de contratación digital mundiales que estuve relevando, por ejemplo, en el caso de Corea del Sur, que desde el 2010 ya tiene un sistema de identificación por huella dactilar para participar en licitaciones públicas, y esto permite dotar de mayor seguridad en cuanto a la identidad de los usuarios participantes. En el caso de Estonia, que tiene todas sus contrataciones públicas totalmente digitales, y lo hacen siguiendo el principio del solo una vez. Este principio del solo una vez es el principio que hace que toda la información que se ingrese al sector público sea reutilizada, y de manera tal que cuando un ciudadano, o un oferente en este caso, ingresa información en una instancia del procedimiento, esa información luego es utilizada en todo el procedimiento. Incluso el propio sistema de compras se retroalimenta de información que los proveedores hayan cargado en otros sistemas de gobierno. El caso, por ejemplo, que vos mencionabas, Marcos, de Chile. Chile es un caso de contratación pública digital muy destacado en la región, y que a nosotros, en Argentina, nos ha impactado fuertemente, ha servido de ejemplo, y ha inspirado el sistema de contratación pública digital pionero en nuestro país, que fue el sistema de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y el caso de Perú, que me pareció importante compartir y destacar, Perú hizo también, obviamente, tiene todo un sistema de contratación digital muy avanzado, y ha trabajado, ha hecho un trabajo muy importante en cuanto a la estandarización de todos los bienes y los servicios, y ha creado fichas, fichas técnicas y fichas de homologación. Las fichas técnicas son fichas que describen bienes y servicios estándares. Y las fichas de homologación son fichas que describen bienes y servicios que no son estándares. Entonces, en la ficha técnica que se escribe un bienes y servicios estándares, ya se escribe toda la información de ese bienes y servicios, toda su descripción, no solo técnica, sino condiciones, por ejemplo, de entrega de esos bienes o de esos servicios, o de prestación de esos servicios, de manera tal que lo único que quede por discutir o por negociar sea el precio. Y en la ficha de homologación, si bien es un bien o servicio que no es estándar, sí, lo que se hace es establecer como pautas mínimas de calidad. Y estas fichas estándares, que son de uso obligatorio para todas las oficinas de compra, son muy importantes porque cuando un organismo de compra quiere comprar, valga redundancia, algún bien o servicio que está cargado en alguna ficha estándar, tiene la obligación de hacerlo mediante el procedimiento de subasta electrónica inversa. La subasta electrónica inversa, que es un procedimiento, es una monedaría de contratación, que también se apoya en sistemas electrónicos de contratación, donde lo único que se debate es el precio. Perfecto. Teniendo en cuenta este panorama mundial, ¿dónde estaríamos parados? Es decir, ¿cuál sería el panorama local nuestro en base a la contratación pública digital? Yo me atrevo a decir que nosotros estamos muy bien. Como vos decías al principio, la contratación pública está ocupando un lugar muy importante. Argentina está siguiendo los lineamientos mundiales en pos de la implementación de la contratación pública digital, y también empezando a mirar y animándose a experimentar un poco de la etapa que le sigue, que es la inteligente. Pero en cuanto a la contratación pública digital, a ver, si bien estamos muy bien, la verdad es que en un país federal como el que tenemos, el grado de implementación en todas las administraciones es bastante disímil. La pionera fue la Cía Autónoma de Buenos Aires, que es del año 2009, que implementó un sistema de contratación pública digital, que es el sistema Buenos Aires Compras, que es para la contratación de bienes y servicios, y en el 2019, a partir de la sanción de la Ley de Obra Pública a la ciudad, que entró en vigencia en marzo de este año, se implementó un sistema de contratación digital para la obra pública. Nació ya desde el 2016, que tiene dos sistemas de contratación digital, uno para los bienes y servicios, que es el comprar, y otro para la obra pública, que es el contratar. En cuanto a las provincias, a mí me gusta agruparlas en líneas generales en cinco grandes grupos, provincias que ya tienen sistemas de contratación pública digital, que las están usando, sobre la base del comprar, como es el caso de las provincias de Buenos Aires, Mendoza y Catamarca, Catamarca que es lo más reciente, Catamarca el año pasado, en el medio de todo este caos, anunció que empezaba a implementar la contratación pública digital, con un sistema como el Comprar, y es un sistema que ya lo está usando perfectamente, si uno ingresa a la plataforma ve la cantidad de compras que están tramitando en el portal, provincias que tienen sistemas de contratación pública digital implementados, pero que han sido un desarrollo propio, como el caso de Córdoba, de Neuquén, de San Luis, provincias que están empezando a desarrollar o implementar estos sistemas de contratación pública digital, ya sea porque han firmado convenios con nación para la implementación del Comprar, o porque han empezado a anunciar, que están queriendo empezar a desarrollarlos, como el caso de Salta, de Santa Fe, de Río Negro, y después tenemos el resto de las provincias que no tienen sistemas de contratación pública digital, que se siguen manejando con sistemas de contratación tradicional en papel, pero que sí cuentan con plataformas informativas donde van volcando la información relativa a los procedimientos de compras. Algunas provincias que tienen sistemas de contratación específicos, o sea, han creado plataformas dedicadas a publicar ahí toda la información de las compras, obviamente que eso facilita mucho más la búsqueda de información relativa a las compras, como es el caso de La Rioja, Tierra del Fuego y San Juan, y el resto de las provincias que toda esa información relativa a sus contrataciones públicas, se encuentra en otras plataformas genéricas oficiales, como páginas web de las provincias, de las contadurías, de datos abiertos, digamos, donde uno ya la información está, pero hay que meterse un poquito más para encontrarla. Bueno, Natalia, muchísimas gracias. Clarísima tu exposición, como para adentrarnos al tema de las contrataciones públicas y digitales, cualquier consulta que tengan, ahí estamos viendo que los participantes han enviado por el chat, o por preguntas y respuestas, les avisamos que vamos a ir copiando y haciéndole llegar después las respuestas, para no ir retrasando a los demás expositores. Con lo cual, Matías, si querés presentar a la próxima expositora. Sí, bueno, muchas gracias Marcos, gracias Natalia, gracias a todos los que están conectados, para los que recién se conectan, les recordamos que esta Masterclass está realizada por la diplomatura, el contrato del Estado de la Universidad Austral, que empieza dentro de dos semanas, así que si alguno está interesado en cursar la diplomatura, todavía están a tiempo. Pueden hacer las preguntas en el chat, tienen un chat, ahí pueden, cuando dejen las preguntas, dejen sus mails también, y si también si tienen una pregunta, algún disertante, digan a quién. Es interesante que lo podemos comentar como pregunta para todos los, incluso para Natalia que ya habló, pero para los próximos disertantes. Adrián García preguntó, ¿cómo se puede implementar? Hice una pregunta muy interesante, ¿cuál es el consejo para empezar a implementar esto en las jurisdicciones locales? Y tenemos en cuenta que seguro nos están mirando de muchos municipios y provincias, así que dejamos como esta pregunta transversal para todos los expositores, ¿cómo empezar en la implementación de tecnología? Si me permitís un minuto, Matías, es interesantísimo ese punto, porque, a ver, yo digo siempre, yo destacaba recién también los beneficios, porque quiero hacer mucho énfasis en los beneficios de la contratación pública digital, pues soy una defensora de la implementación de esos sistemas de contratación por todo lo que señalé, pero obviamente que hay un montón de obstáculos, pero lo primero que tenemos, o sea, el primer obstáculo que tenemos que derribar es tomar la decisión. El primero es tomar la decisión de cambiar. Cuando tomamos la decisión de cambiar nos vamos a encontrar con el segundo obstáculo más grande que es la resistencia al cambio. Porque, más allá de los beneficios que son evidentes, hay mucha resistencia a cambiar, pero resistencia a cambiar porque queremos aferrarnos a las estructuras viejas, porque queremos seguir haciendo las cosas como las veníamos haciendo. No importa si lo que viene es mejor, yo lo que hago ya lo sé hacer. Entonces prefiero quedarme, estoy más segura en donde estoy. Entonces hay que hacer un trabajo muy grande de implicancia y de motivación para que los protagonistas de este cambio, para los usuarios de estos sistemas, se animen a cambiar. Después, obviamente, hay desafíos de tipo regulatorio, porque obviamente la contratación pública digital viene a cambiar las reglas del juego. Y la regulación normativa tiene que ir acompañando ese cambio. Pero la tecnología avanza muy rápido y a veces la regulación no le puede seguir el ritmo. Entonces también nuestros desafíos como juristas es pensar regulaciones que sean lo suficientemente dinámicas como para permitir absorber todo el dinamismo o abarcar el dinamismo del avance tecnológico. Y después tenemos desafíos de tipo tecnológico, que es, a ver, bueno, vamos a empezar a hacer todo digital, tenemos que contar con una infraestructura tecnológica suficiente. Pero como ya les decía al principio que la contratación pública digital aparece con gobiernos que ya se encuentran llevando adelante iniciativas para digitalizar su gestión. En realidad, la tecnología que se necesita para implementar estos sistemas de contratación no son muy complejas en cuanto a la disponibilidad. Si generan un costo, y ahí aparece otro desafío, que es el desafío económico, que es que los gobiernos que pongan en su agenda y que deciden implementar estos sistemas tienen que contar con el presupuesto para llevarlo adelante. Pero como consejo, primero es empezar a mirar las experiencias para poder advertir los beneficios, empezar a animarnos al cambio, empezar a probar la experiencia. Y además, lo que es muy importante, que si bien a mí me gusta siempre plantear la transformación de la contratación pública como en etapas, pero esas etapas se dan por cómo fueron apareciendo los avances tecnológicos. Cuando aparecieron las TICs a mediados del siglo pasado, apareció la digital, pero ahora van apareciendo con las innovaciones tecnológicas nuevas, valga la redundancia, que hace que la condición pública evolucione. Pero no tenemos que pensar que, uy, pero yo todavía estoy haciendo todo en papel, ¿cómo me meto en esto si todavía no arranqué por lo básico? Hay que empezar, una cosa no frena a la otra. No es que tenemos que arrancar desde la que voy. Nosotros podemos identificar sistemas súper evolucionados, o sea, el sistema, por ejemplo, el sistema de contratación de ciudades es un sistema súper evolucionado. Viene del 2009, entonces arrancó siendo más chiquitito y fue creciendo, 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 creciendo. No tenemos que pensar que si no tenemos nada, tenemos que arrancar desde chiquititos y empezar a crecer porque nos va a llevar un montón de tiempo a llegar a eso. No, podemos arrancar desde donde estamos parados. O sea, hay un montón ya de plataformas que están desarrolladas que se pueden implementar perfectamente, aunque no tengamos todavía una gestión pública en papel, en electrónica, aunque hagamos todo en papel, digamos, el salto se puede dar, hay un montón de evidencia y un montón de casos de estudio que demuestran eso. Buenísimo, Nati, muchas gracias. Después igual, al final, podemos hacer una vuelta de palabra para las preguntas que queden. Bueno, vamos a escuchar ahora a Daniela Valentini. Daniela, muchas gracias por sumarte a esta Masterclass. El tema del que nos va a conversar Daniela esta tarde se llama la convergencia de soluciones tecnológicas como mecanismo de integridad y transparencia en la contratación pública y sus posibles aplicaciones para el seguimiento y control de la obra pública. Entonces, Daniela, muchas gracias. Lo primero que nos podemos preguntar es de qué forma las tecnologías emergentes podrían contribuir a fortalecer la gestión de los recursos públicos y como mecanismo de integridad y transparencia en la contratación estatal. Bueno, gracias Matías, gracias fundamentalmente a la universidad y a la diplomatura, a la doctora Miriam Ibanega, a Marcos Serrano y a vos Matías por convocarnos a participar de este interesante encuentro, para hablar de un tema quizá novedoso, con aristas muy interesantes por su impacto en el derecho administrativo, básicamente, en tal como conocemos las instituciones del derecho administrativo hoy, sus principios y su estructuración. Bien, como recién señalaba la colega Natalia, una experta al igual que los restantes colegas con que tengo gusto de compartir este encuentro, es cierto, se viene produciendo una transformación digital que impacta no solamente en el ámbito de la contratación pública, digamos en el día a día, en lo que es el cotidiano, se ve esta transformación digital para empezar por ejemplo con los teléfonos, los teléfonos celulares además de tener esa función, los usamos como nuestra agenda, como reproductor de música, como la billetera, nos valemos de aplicaciones, de diferentes aplicaciones para pedir comida, como para vincularlos de alguna manera con la actividad administrativa, las aplicaciones hoy tan conocidas como la de ACES, la de AFIP, la aplicación CUIDAR, en fin, es una transformación digital que se da en muchos campos, en muchos sectores e industrias, en la ciencia, en la educación, en la política y claramente el derecho no puede ser ajeno a esa transformación. En ese sentido, desde hace un tiempo se habla de tecnologías emergentes, sobre todo por su efecto en distintos ámbitos, como señalaba recién, la salud, la educación, la política, inclusive el derecho, y a las que se le ha asignado un potencial transformador, básicamente en cuanto a su impacto en la sociedad. Ese tipo de tecnologías, básicamente, de las tecnologías emergentes, comprenden las tecnologías de la información y la comunicación, blockchain, inteligencia artificial, robótica, entre otras. Sin embargo, para esta charla nos pareció interesante tomar dos de las tecnologías que los gobiernos más están implementando, como decía recién la doctora Natalia Tano, quizás en un grado más incipiente de desarrollo, pero sí ya hay experiencias, por lo menos en otros países del mundo, sobre todo en Europa, también en Latinoamérica, incluso en nuestro país, que son las tecnologías de blockchain y de inteligencia artificial. ¿Por qué seleccionamos estas dos tecnologías emergentes? Básicamente, por el potencial que se les atribuye en distintos aspectos, algunos de los cuales ya han sido señalados, no solamente por la eficiencia, por la transparencia, y fundamentalmente desde el punto de vista nuestro, que nos convoca en el ámbito de la contratación pública, porque ofrecen grandes posibilidades para el mejoramiento de la transparencia y control de los contratos. Colaboran también al servicio de la lucha de la corrupción, si bien sabemos que la contratación pública es un ámbito bastante azotado por el flagelo de la corrupción, por las malas prácticas, y aun cuando los países hagan esfuerzos importantes desde el punto de vista regulatorio, muchas veces no resultan suficientes y se ha pensado acudir en estas tecnologías como un modo de mejorar esos procesos, de mejorar su eficiencia, de su eficacia. Además, justamente se le asigna como beneficio la posibilidad de que a través de las tecnologías emergentes se fortalezca la gestión de los recursos públicos, mejorando los procesos internos de la administración, incluso, y un tema importante también, es con una mayor interacción con los ciudadanos en este tipo, por aplicación de estas tecnologías. Teóricamente, son todas ventajas que resultan interesantes y llaman por lo menos a reflexionar de qué tratan estas tecnologías, por qué es que se le asignan estas ventajas importantes. Vemos que quizá actualmente, con las actuales protecciones jurídicas, con los actuales sistemas en que se va desarrollando la contratación pública, no se logra la eficiencia esperada y se acude entonces a estas posibles ventajas que nos ofrecen las tecnologías emergentes. Ahora bien, ¿cómo podemos ver esto en la práctica? Es decir, ¿por qué es que se le atribuyen estas características, estas ventajas, estos beneficios? En ese sentido, nos pareció oportuno hacer una breve referencia a de qué tratan tanto blockchain como inteligencia artificial y cómo impactan en la administración pública, en el derecho administrativo, en particular en la contratación administrativa. ¿Para qué? Para ver luego posibilidades de su aplicación en el ámbito de la contratación, en esta ocasión quizá abordando parcialmente algunos de los aspectos que podría ser como el control de la ejecución y seguimiento de la obra pública. En este aspecto, quisiera hacer una breve referencia, siempre desde el marco del jurista, desde el punto de vista no técnico, sino simplemente explicar qué funcionalidades tienen estas tecnologías que hemos elegido, que hemos seleccionado para esta charla. El blockchain y los smart contracts, que son los contratos inteligentes, y la inteligencia artificial. Blockchain, para tratar, como dije, siempre desde el punto de vista del jurista, de una explicación sencilla que sea asequible y que podamos entender cuáles son las funcionalidades y por qué pueden ser útiles a lo que indicamos al principio para la contratación pública. Se la ha definido como una gran base de datos virtual, que es compartida por todos los usuarios del sistema, donde cada usuario tiene una copia actualizada y sincronizada de esa base de datos en su propia computadora. La comparación más clásica que se realiza respecto de esta cadena de bloques es como un libro contable digital, en donde cada registro de información, cada bloque, se va incorporando a la cadena de bloques mediante la aprobación de todos los usuarios. De esta manera, lo que se logra es lo que se llama la trazabilidad de la información. Se va a saber, cada bloque que se fue incorporando, se va a permitir el seguimiento, porque además, ese bloque que se va incorporando tiene una identificación numérica que se llama hash, en donde justamente los usuarios, por consenso, validan la información que se incorpora a la cadena de bloques. Ese bloque que se incorpora a la cadena. Otro dato interesante, en la descripción vuelvo a decir, muy sencilla, solamente a los efectos de ilustrar cómo funciona, por qué puede ser útil para la contratación administrativa, es que se desarrolla sin la intervención de intermediarios, es decir, en vez de intervenir, por ejemplo, un escribano que certifique el acta, la validez del acta, son los propios usuarios, como decía recién, por consenso, los que validan la información que se va incorporando al sistema. Y entonces, como adicional a eso, aparece como dato importante que esa información, una vez cargada a la base de datos, no puede ser modificada, es inalterable. Pero como dije, para hacer un cambio, tendría que obtener otra vez el consenso de todos los usuarios. Se entiende todo lo que se incorpore, inclusive si se intentara modificar, no sería posible si no tenemos el consenso de los usuarios. Entonces, ¿cuáles son las características que esta breve descripción hemos intentado realizar? Es que la blockchain, la cadena de bloques, nos permite la descentralización, es un registro descentralizado, en donde la información que se incorpora en ese registro es inalterable, la integridad de los registros, y otro dato importante, es el acceso público de los usuarios de ese sistema, lo que garantiza la auditabilidad y la transparencia de esas transacciones que se hagan a través de esta cadena de bloques. Ahora bien, una de las aplicaciones más paradigmáticas de blockchain son los contratos inteligentes, que lo hemos escuchado seguramente muchas veces mencionar. ¿Qué son los contratos inteligentes? Digamos, es la forma en que se pueden lucir las ventajas que señalamos al inicio puede presentar la cadena de bloques. Se usa el blockchain justamente para la creación de contratos inteligentes, que no son contratos en el sentido que los conocemos todos, sino son cláusulas contractuales que se auto ejecutan cumplida una determinada condición. La cláusula IF-THEN. Voy a dar un ejemplo muy común que se utiliza para tratar de entender cómo funciona el smart contract. Vuelvo a decir que no es exactamente un contrato, sino que es una cláusula auto ejecutable, que es programada con la tecnología blockchain, y una vez cumplida la condición que está prefijada, se dispara la ejecución del contrato. Un ejemplo es para la compra de mercaderías que deba trasladarse por barco. En la cláusula, en este programa de software, en este smart contract, lo que se pacta es llegar al barco a una determinada localización geográfica, a través normalmente con vinculación con objetos inteligentes, como por ejemplo el GPS, se dispara automáticamente el pago de la mercadería. Esa es una cláusula auto ejecutable, es una forma de instrumentar un contrato que se va a ejecutar cuando se cumpla la condición prevista. Ahora bien, como vamos a ir desarrollando, esta tecnología con estas características, como dije, importantes de auditabilidad, transparencia, trazabilidad, no puede utilizarse para cualquier tipo de decisión que se vaya a tomar, por ejemplo, en el marco de un proceso de contratación administrativa, después quizá podríamos ahondar un poquito más en el tema, sino que tiene que tratarse de decisiones que sean transacciones simples, que sean parametrizables, es decir, que se puedan traducir a una fórmula matemática y a un código informático. A blockchain le está vedado un juicio de valor. Básicamente esa es la descripción que me interesaba compartirles, como para que se sepa de qué se trata, de qué va a blockchain. Otra tecnología que hemos seleccionado por su potencial disruptivo y su potencial uso para la contratación administrativa, en el caso de obra pública, es la inteligencia artificial. Acá seguramente los colegas que continuarán sus exposiciones lo podrán explicar con mayor detalle, pero lo que aquí interesa es que a través de la inteligencia artificial lo que se busca es, se persigue, es una ciencia de la computación, que lo que busca es simular el comportamiento humano, la comprensión humana, es decir, emular las facultades humanas en máquinas para que éstas puedan realizar tareas propias de los seres humanos. Esto es un concepto general, que es lo que puede más aproximarse a lo que a nosotros nos interesa en derecho, porque normalmente este tipo de definiciones están sesgadas de acuerdo a la disciplina en la que se quieran aplicar. La inteligencia artificial se basa en el uso de datos y de algoritmos. En principio, los algoritmos, que son las instrucciones mediante las cuales se resuelve el problema que se le presenta a la máquina, un conjunto de instrucciones reduciendo el problema a ese procedimiento, es lo que básicamente podríamos decir es un algoritmo. En un principio estos algoritmos estaban definidos por los propios programadores y se fue evolucionándose conceptos como el aprendizaje automático y el aprendizaje profundo, en donde ya no es el programador el que da la instrucción o la norma, sino que es la propia máquina la que aprende. Y acá aparece un tema muy importante, que es el de las decisiones administrativas automáticas, que ya un poquito lo estuvimos viendo en blockchain, para el impacto al derecho administrativo, que son las decisiones administrativas automáticas y la automatización del procedimiento. Este es el principal impacto que la inteligencia artificial tiene para el derecho administrativo, y que debe ser considerado al analizar la contratación administrativa. Con esto traté de responder la inquietud que compartió Matías, básicamente de por qué se le atribuyen esas ventajas, básicamente teniendo en cuenta las funcionalidades y las características que presentan estas dos tecnologías. Profundizando un poco en el tema, lo siguiente que queremos consultar es si es posible pensar la aplicación conjunta de estas TICs, y qué herramientas tecnológicas pueden contribuir al seguimiento y al monitoreo en la ejecución de la obra pública. Es interesante la pregunta, básicamente porque son tecnologías diferentes, son tecnologías diversas, les han llegado, me prefiero a la inteligencia artificial de la cadena de bloques, han llegado a señalar que son el yin y el yang del negocio digital. Cada una tiene una funcionalidad, como traté de explicar en los términos más asequibles posibles, la blockchain tiende a verificar, a ejecutar, a registrar, almacena los datos. Automatiza la verificación de las partes transaccionales de un proceso. En cambio, la inteligencia artificial es la que nos ayuda a valorar, la que nos ayuda en el análisis de la toma de decisión a partir de una base de datos. En ese sentido, se dice que serían sinérgicas y complementarias. Y hay varias propuestas desde el punto de vista doctrinario, por supuesto desde el punto de vista académico, que aún no se han llegado a implementar, incluso teniendo en cuenta el grado de madurez de ambas tecnologías. Como me explicaban antes, son innovaciones que se van desarrollando poco a poco en los países donde más avanzados están en la Unión Europea. Hay iniciativas en México, en Colombia, en nuestro país, parcialmente. Hay algunas iniciativas de blockchain, por ejemplo, para el sistema comprar. Algunas de las transacciones se realizan utilizando esta tecnología. Pero lo cierto es que todavía no hay una experiencia concreta en su aplicación, no obstante, que es de destacar el potencial que tienen estas tecnologías disruptivas para lo que es la contratación pública por las características que explicaba. En ese sentido, todavía no tenemos una experiencia concreta de cómo podrían funcionar. Sí es bienvenido, sí debería propiciarse, analizarse, estudiarse un poco más, pero podría ser interesante cómo podrían articular las tecnologías. Y también, Matías, me habías comentado cómo podrían influir en la contratación pública, cómo es posible que estas herramientas puedan contribuir al monitoreo de la ejecución de la obra. Creo que era esa la pregunta, ¿no? Que era justamente uno de los temas de la charla. De tratar de encontrar entre estas novedades tecnológicas, cómo pueden servirnos en la labor como profesionales de la contratación pública. Entiendo que, primero partiendo de supuesto, porque es netamente experimental, quiero comentar que las experiencias a nivel internacional, al menos de las que he tenido oportunidad de estudiar y de indagar, están más en la fase preparatoria. Por ejemplo, en Aragón, muy parecido a nuestro blockchain, está el registro para la presentación de ofertas, el registro automatizado para la presentación de ofertas. Es decir, básicamente, las propuestas que hay se orientan hacia la etapa precontractuales, es decir, la licitación hasta la adjudicación. Pero a mí se me ocurrió pensar qué podría pasar con la ejecución y seguimiento de la obra, si es posible que esta tecnología pudiera aplicarse. Para eso, poniéndonos a analizar las particularidades de la tecnología, lo primero que entiendo debería realizarse, vuelvo a decir, a niveles experimentales, es la propuesta, es la definición del modelo de gobernanza. Esto es, vamos a definir que va a aplicar para el supuesto las reglas de la blockchain. Y a continuación, el próximo paso sería construir esa cadena de bloques, como explicamos antes, ese registro descentralizado, en que cada uno va sumando la información, cada bloque, y que va a ser validado por el resto. Acá hay un tema también importante a considerar, y es la cobertura jurídica que pueda tener esta tecnología. Claro, un poco eso era también a lo que surge de esta reflexión, es si los marcos normativos que tenemos alcanzan para cubrir esto o no, que también Natalia en su exposición lo introdujo, y por eso te lo pregunto a vos, porque lo que nos pasa un poco, supongo que a los abogados, y a las normas, que la tecnología siempre va más rápido que la norma, entonces lo que nos pasa es que nos juntamos con los técnicos en informática y podemos hacer todo, o sea, si es por ello podemos hacer todo. Lo que pasa es que después vamos a mirar las normas y decir, pero ojo que esto tiene que tener un correlato normativo, podemos hacer una app que nos autorice a circular o a no circular, que nos tome la temperatura, y que tome un montón de decisiones en nombre del Estado, pero ¿y cuál es el respaldo jurídico? Totalmente de acuerdo, Matías, comparto la opinión. Básicamente, primero, no hay una normativa que pueda, que era un punto que también tenía en mente como para plantear, no hay una normativa que pueda cubrir todos los aspectos, todas las aplicaciones de la inteligencia artificial, es tal cual como lo voy a decir, pero sí es clave que haya una habilitación legal que posibilite el uso de la tecnología. Pensemos que se produce un cambio en las relaciones intersubjetivas entre el administrado, entre los ciudadanos y la autoridad administrativa a partir del uso de estas tecnologías. Cambia radicalmente el modo de vincularse a través de estas tecnologías. Claramente pueden entrar en tensión, además, determinados derechos fundamentales de los ciudadanos. Y en este sentido, mi preocupación es, bueno, la norma puede quedar obsoleta en función del avance de la tecnología, o sea, nunca va a poder, el simple legislador va a ir atrás de esa evolución. Alguna otra propuesta, porque este tema se planteó y ha sido objeto de estudio en varios, por los doctrinarios, y es, la otra posibilidad es, bueno, con las normas que tengo, vamos a pensar en nuestro país, ¿sería suficiente para tratar de resolver los desafíos que me representa, que es un poco lo que estabas señalando vos, lo que me representa la inteligencia artificial? Claramente, primero tendríamos que verificar, hacer un estudio muy exhaustivo de los principios en materia contractual, los principios en materia de responsabilidad, de protección de los derechos de los datos personales, la protección de la propiedad intelectual, y las normas sobre defensa del consumo. Son las primeras normas que se me vienen a la mente como marco general, no específico que regule el tema, pero que sí va a ser necesario considerar para determinar, bueno, cuál es el amparo que tenga esta normativa. De hecho, quería comentar también que, por ejemplo, en Europa, el Parlamento Europeo propicia marcos éticos generales, digo, de esta disyuntiva, si lo regulo no me va a alcanzar para todo. El marco normativo que actualmente tengo puede resultar menos suficiente. Entonces, hay una tendencia a utilizar los principios de la ética, es decir, determinados principios generales, contenidos mínimos, que deben servir, que deben guiar la actuación de este tipo de tecnologías. Digo, como una propuesta alternativa, ¿no? Claro. Entre estas posiciones tan extremas, regulo, no regulo, dicto una nueva norma, claramente sí, desde el punto de vista de los administrativistas, considero que es necesaria la revisión para la implementación de estas tecnologías, la revisión de los principios y de los contenidos del derecho administrativo, tal como los conocemos hoy. Esto es claramente una tarea que nos llevamos. Aún cuando las tecnologías están en una etapa de maduración no tan avanzada, ¿no? Pero es el momento de iniciar el debate. Y para tratar de cerrar tu pregunta, quizá lo interesante, práctico, y no aburrir con tantos temas técnicos, quería señalar cómo podíamos aplicar la blockchain y cómo podíamos aplicar la inteligencia artificial en la contratación, en el seguimiento, que es algo que me habías compartido como inquietud. Básicamente decía, para blockchain, lo primero que hay que definir es el modelo de gobernanza, las reglas que vamos a utilizar, y construir la cadena de bloques. Claramente, por lo que dije antes y sus características, hay que automatizar la ejecución de las prestaciones, que sean a través de pautas fácilmente verificables. ¿Qué posibles aplicaciones prácticas? Como dije, las más usuales son en la etapa de precontractual, ¿sí? Desde la licitación a la adjudicación. Pero también podría darse, por ejemplo, en la etapa de ejecución, pero para operaciones, para contratos simplificados. En el contrato de obra pública tendría una dificultad, ¿por qué? Por lo que decíamos antes. Las contingencias que presenta el contrato de obra pública requieren de juicios de valor. Si bien esta tecnología se pondera, porque puede ser como un límite para las facultades discrecionales, lo cierto es que en algún punto tiene que intervenir. El alcanzar la inmutabilidad del fin público y la inmutabilidad de la obra en sí, de la prestación, en algún punto hace dificultoso que se aplique esta tecnología. Quizá para contratos más sencillos. Sí, por ejemplo, puede funcionar la blockchain mediante su vínculo a oráculos, es decir, elementos inteligentes externos, como por ejemplo para la redeterminación, acortar los plazos de la redeterminación, uniendo, por ejemplo, esa tecnología a un recurso externo como pueden ser los datos estadísticos que nos dé el INDEC. O, por ejemplo, para el caso de garantías contractuales y su incumplimiento, podría utilizarse esta tecnología para la ejecución automática. La ejecución de la garantía tanto de mantenimiento de oferta como de la garantía de contrato. Con relación a la inteligencia artificial, trato de acelerar, pero me parece que se me está yendo el tiempo. No sé. Más o menos, sí, estamos, nos quedan unos minutos. Bueno, otra posible aplicación, porque esto es lo interesante, ¿no? Después de haber hecho toda esta explicación, ¿cómo lo traduzco a algo práctico? Me parece que ahí es donde se puede apreciar el valor que tiene, la potencialidad que tiene. Si yo quisiera hablar de inteligencia artificial en la contratación pública, lo primero que tengo que definir es un modelo de gobernanza. Es decir, voy a tener que definir, voy a tener que individualizar cuáles son los datos y decisiones que son necesarios para llegar a un resultado. En ese proceso, en ese ciclo de la contratación. Primero, identifico y individualizo todas las decisiones. Luego, ordeno secuencialmente esas decisiones. Todas las decisiones que voy a necesitar para poder tomar una resolución automatizada o producir un documento. Es lo que la doctrina le llama un árbol de decisiones. Tengo que construir un árbol de decisiones. Y en ese sentido, hecha esta primera etapa, y esto me viene esta explicación pensando en lo que algún colega preguntó recién, ¿Cómo lo puedo implementar? Bueno, sí, claramente, lo primero que hay que sortear es la reticencia lógica al cambio. Y algo importante que quiero decir, lo primero que hay que definir es qué problema es el que quiero resolver con estas tecnologías. Es decir, no que sea al revés. Primero identifico el problema, las necesidades, y después selecciono la tecnología que sea más adecuada, porque ninguna de las dos es aplicable para todo tipo de cuestiones. Si se piensa eso, no se entiende cómo funciona la tecnología. Digo, algunas cuestiones en función de la consulta que se hizo que se deberían tener en cuenta para decidir cuál es la tecnología que yo quiero utilizar para solucionar el problema que se me presenta como comprador público. hechas estas declaraciones y ya ha definido entonces nuestro sistema de gobernanza de inteligencia artificial y el árbol de decisiones. ¿Cómo podría aplicarla para el control y seguimiento de la obra pública? Bueno, algunas posibles aplicaciones podrían ser generando alertas ante parámetros anormales, cuando hay detección de eventuales desviaciones, red flags. De hecho, las iniciativas que hay en Europa de contratación pública se basan en esto, en la investigación de desviaciones. Acuérdense, la inteligencia artificial se nutre de datos, se nutre de los algoritmos. Entonces, van recogiendo determinados indicadores que pueden representar una regularidad, desde convenios, acuerdos, marcos, que tienen solo dos o tres empresas y que duran muchos años, criterios restrictivos para evaluar las ofertas, o como puede ser el desdoblamiento de una licitación. Es decir, hay muchísimas irregularidades, no se alcanzaría el tiempo, que podrían detectarse en el marco de una licitación como la ejecución de un contrato. Entonces, la inteligencia artificial puede ser útil para justamente la detección de estos envíos. Estas son las experiencias, no sé si se han escuchado alguna vez mencionar los sistemas ProZorro, DoZorro, el Red Flags, son sistemas que se están utilizando en Europa para justamente fomentar la integridad de la contratación pública. Que me parecen proyectos por cierto interesantes, son a nivel experimental. ¿Estás silenciado, Marcos? No sé si estás hablando a nosotros. No, me parece que no. Ah, no. Vamos a poner un Red Flags al doctor Serrano. Bueno, también puede ser útil, pensaba, digo, pensando estas funcionalidades, puede ser útil para un análisis de datos para decisiones sobre cuándo y bajo qué condiciones podría ser procedente una modificación contractual. ¿Sí? Parámetros que sean estandarizables. tengamos en cuenta que estamos hablando de decisiones automatizadas. Con lo cual hay que ser muy cautelosos y de nuevo acá, la inquietud que charlamos contigo, Matías, de la necesidad de una habilitación legal para este tipo de decisiones. Si bien yo entiendo que es difícil que la normativa siempre va detrás de lo que es la tecnología, lo cierto es que por lo menos unos parámetros mínimos que deban observarse es clave para la eficiencia de estos sistemas. Y por último quiero contar una experiencia que se da a través del uso de la inteligencia artificial, algunos componentes de la inteligencia artificial que se están utilizando en nuestro país, que es a través de una iniciativa que tiene el Ministerio de Obras Públicas con el Banco Interamericano de Desarrollo, que a lo mejor algunos conocen que se llama Mapa Inversiones. Es una tecnología que combina sistemas de georreferenciación con otros sistemas de inteligencia artificial con la cual y acá es importante lo que comentamos al principio que permite la interrelación con el ciudadano. ¿Cómo sería? El ciudadano que se registre puede acceder a las obras que está ejecutando el Ministerio de Obras Públicas actualmente solamente limitado en una etapa digamos acotada para saber qué obras se están ejecutando en qué estado están y en su caso poder hacer denuncias. Eso me parece interesante y a eso enfocan este tipo de tecnologías lograr la mayor eficiencia y también el mejor servicio para el ciudadano. Buenísimo. Con eso creo que más o menos podríamos tener un punto de partida. No, no, más que bien. Además si les cuento la cantidad de preguntas y consultas y cada una podría disparar una masterclass distinta. Bueno, pero es interesante porque puede enriquecer. Sí, por supuesto. Bueno, Daniela, muchas gracias e introduciste igual que Natalia a conceptos que van apareciendo que yo en lo personal le escapaba hasta que en un momento dije no puedo escaparle quiero saber qué es blockchain quiero saber qué es inteligencia artificial un día me senté a leer porque uno tiene como reticencia a estas cosas entonces vos mencionaste esas dos específicamente y ahora justamente uno de los temas a los que nos va a hablar Nicolás Bonina que es el siguiente disertante es la inteligencia artificial y la optimización de las contrataciones públicas y lo que nos antes de empezar lo que primero que parece que nos queda de esta masterclass es que son conceptos sumamente cercanos a nosotros o sea no como abogados como operadores jurídicos o como operadores de la gestión de las contrataciones incluso como proveedores porque hay una pregunta muy interesante ¿qué desafío qué resto tienen los proveedores del Estado también para adaptarse a estas tecnologías ¿no? es algo que ya está este y que está en nuestro día a día y que se y que va apareciendo de a poco ¿no? parece el consejo es eso es no imaginarnos que va a aparecer de la noche a la mañana pero que va apareciendo y no nos podemos dormir entonces Nico lo primero que te quería preguntar es ¿qué es la inteligencia artificial y cuáles son sus campos? bueno muchas gracias muchas gracias por supuesto por por participar gracias Matías gracias antes que nada a todos los participantes por estar acompañándonos gracias a la facultad a las autoridades a la doctora Ibanega al doctor Barra a Marcos Matías a ustedes dos y a mis colegas de lujo que están acá excelente todo lo que estamos hablando y paso muy muy rápido a compartir pantalla así con un apoyo visual arrancamos un segundito con la excelente introducción de la doctora Valentini ¿qué es inteligencia artificial? bien el creador se lo se lo conoce como el creador del término y un poco de la inteligencia artificial que es John McCarthy dice que es la ciencia o sea la teoría y la ingeniería o sea el hacerlo práctico de hacer máquinas inteligentes especialmente software inteligente y acá está un poco el truco ¿a qué nos referimos cuando nos referimos a inteligentes? bien son computadoras o sistemas que pueden realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana como por ejemplo reconocer el habla reconocer los objetos tomar decisiones basadas en datos traducir idiomas según McKinsey la consultora nos dice que la inteligencia artificial se define típicamente como esta capacidad de una máquina para realizar funciones cognitivas que asociamos con la mente humana como percibir razonar aprender y resolver problemas entonces esta es la idea básica de lo que es la inteligencia artificial ¿y para qué sirve? bien sirve para procesar enormes cantidades de datos estamos hablando de que JP Morgan con un software de revisión de contratos revisó en segundos si no me equivoco el número era la cantidad era 320.000 contratos ¿sí? que para poder hacer eran NDAs contratos simples pero para poder hacer el mismo trabajo necesitaban alrededor de 90 abogados igual demoraban una semana entonces sirve para procesar esta enorme cantidad de datos encontrar e identificar ítems que cumplan con criterios predefinidos por nosotros y detectar patrones y una vez que identifican estos ítems y estos patrones la inteligencia artificial puede aplicar reglas que hayamos definido nosotros y tomar acción ¿sí? devolvernos un auto entonces cuando volvemos y acá nos ponemos un poquito más técnicos es ok la inteligencia artificial intenta simular la inteligencia humana ¿sí? entonces por ejemplo le empezamos a cargar fotos de perros hay un un trabajo intermedio depende de qué tecnología utilicemos que es extraer las características entonces nosotros decimos bien para que haya perro tiene que estar caminar en cuatro patas tiene que tener hocico y vamos poniendo las características la inteligencia artificial después aplica una función matemática y con esa función matemática a las fotos con las características que cargamos nos dice ok esto es un perro o no es un perro si después le incorporamos la foto de un gato y no entrenamos para decirle que eso era un gato nos va a decir que es un perro nosotros cuando éramos chicos hacíamos lo mismo veíamos perros y eran los hasta que en algún momento vimos un gato y nosotros dijimos que era un perro y nos dijeron no es un gato porque tiene esta u otra característica que hace la diferencia y entonces a partir de ahí nosotros aplicamos una función y el output fue poder diferenciar perros y gatos la programación clásica como viene como viene hasta ahora y como por ejemplo no sé los sistemas de comprar o de contratar están programados lo que tenemos es le incorporamos las reglas y le incorporamos los datos y nos dan la respuesta entonces es determinístico si tenemos A y tenemos B entonces C cargamos eso y después la la máquina nos da la respuesta en lo que es inteligencia artificial nosotros le cargamos los datos le cargamos las respuestas le cargamos la foto y le cargamos esto es un perro y le cargamos las ciertas características y el sistema empieza a unir esas características con esa respuesta y nos da las reglas y va creando estas funciones matemáticas con lo cual por eso se dice que aprende solo porque va creando las reglas de reconocimiento de esos datos y esas respuestas un poco de historia porque es lo mejor o yo elijo y muchos utilizamos el término tecnologías emergentes y no nuevas tecnologías porque por ejemplo inteligencia artificial data de hace 1950 ¿sí? entonces eso hay que tenerlo en cuenta de que no son tecnologías que aparecieron ahora lo que sí últimamente ayudó a dispararse a la inteligencia artificial es el gran poder de procesamiento de las máquinas y el abaratamiento de costo de ese procesamiento entonces la gran capacidad de procesamiento de las computadoras y de mainframe con el abaratamiento de costos se llega a un equilibrio en el cual nos permite procesar esos datos a un costo accesible y tener en cuenta que cuando hablamos de inteligencia artificial hablamos de no una tecnología o una disciplina única ¿sí? es un conjunto de componentes y de disciplinas básicamente consisten en la detección de patrones el procesamiento de datos y el aprendizaje de estas reglas y para que tengan una idea inteligencia artificial incluye lo que llamamos machine learning y deep learning que es el aprendizaje automático y el aprendizaje profundo lo que es el reconocimiento de imágenes visión robótica que es unificar por ejemplo el reconocimiento de imágenes con habla o con machine learning sistemas expertos que es lo que hablamos de esto es por ejemplo un chatbot o un smart contract es si pasa A entonces B y cargamos estos árboles de decisión lo que es el procesamiento del lenguaje natural por ejemplo el cómo reconocer texto dentro de un documento optimización planificación y scheduling ¿sí? programación y el reconocimiento de labra con eso tenemos por esta primera pregunta bueno muchas gracias Nico excelente panorama ¿cuáles son las aplicaciones de la inteligencia artificial al derecho? bien y acá te las muestro básicamente revisión y análisis de contrato y documento ¿sí? que sirve tanto para extraer información para catalogar y analizar las intenciones y para hacer due diligence hoy se utiliza mucho y es una de las primeras aplicaciones que se han utilizado que es para revisar ingentes cantidades de documentos societarios en los casos de procesos de M&A en vez de utilizar paralegales lo que se empezó a utilizar es software de inteligencia artificial que nos sirve para extraer información identificarla y extraerla entonces yo puedo saber quiénes son los presidentes de las sociedades que voy a fusionar quiénes firmaron las actas de directorio de qué se tratan las actas de directorio después tenemos lo que es el legal spending analytics que esto más que nada sirve para los departamentos legales software para empezar a hacer analítica sobre qué se está gastando y cómo se está gastando para llevar eficiencia al gasto de los departamentos legales sobre todo tened en cuenta que esto se empieza a utilizar la contrapartida son los estudios jurídicos lo que se hace con legal spending es ver en qué estudios o en qué tipo de cuestiones casos legales litigios está gastando un departamento legal de una empresa lead discovery que nos ayuda en los due diligence pero también es software que corre por ejemplo en causas criminales para en los emails cientos y miles y millones de emails para identificar dónde hay palabras claves que tengan que ver con materia probatoria en un juicio criminal por ejemplo revisión y gestión de contratos el caso de J.P. Morgan si no equivoco Mercado Libre también está utilizando software de revisión y gestión de contratos no me equivoco efectivamente lo está utilizando creación automática y automatización de documentos que son documentos y contratos y en este caso tenemos el ejemplo de uno de los docentes de esta casa de estudio que es el doctor Corbalán con Prometea que genera automáticamente dictámenes y tenemos los chatbots y asistentes legales y después lo que es búsqueda legal que nos permite predecir y también buscar precedentes y acá solo rápido para que vean distintos ejemplos de lo que esto es un buscador en los buscadores tradicionales uno tiene que ir armando etiquetas y si no si no machea la etiqueta con la búsqueda no nos salta en cambio en inteligencia artificial se extrae del texto entonces cualquier término que utilicemos nos sirve para hacer la búsqueda y después nos sirve para tener estadísticas por ejemplo de este es un caso de quiebras entonces nos sirve para ver el porcentaje de los casos que ha ganado el reclamante los porcentajes de casos que ha ganado la defensa cuáles se arreglaron cuáles tuvieron resolución judicial qué casos no tuvieron resolución qué tipos de casos por jurisdicciones y por años podemos obtener después en lo que es este es un software de automatización y gestión de contratos podemos generar automáticamente los contratos eligiendo las cláusulas que queremos y después simplemente llenando el formulario con los dos o tres datos que necesitamos y después la gestión en sí del contrato esta acción de texto esto nos sirve para los casos de para los casos de revisar contratos revisar actas societarias imagínense en la etapa de evaluación de ofertas cómo nos serviría tener un software así después lo que es legal analytics que nos da para tener predicciones sobre cómo pueden llegar a fallar determinados jueces eso es básicamente las aplicaciones que tenemos hoy en día de la inteligencia artificial buenísimo Nico y ahora nos interesa saber con esta introducción cuáles son las áreas de transformación para aplicar estas tecnologías esta inteligencia artificial en las contrataciones públicas específicamente bien en contrataciones públicas cuando hablamos de todo esto que tiene que ver con tecnología uno tiene que pensar cuál es la función de la tecnología y ahí podemos identificar que lo primero es automatizar y optimizar procesos lo segundo es la ubicuidad y transparencia de la información poder acceder a esa información desde cualquier dispositivo tanto el colaborador el administrador como la ciudadanía la inalterabilidad y trazabilidad de esa información entonces por ejemplo si nosotros hoy con inteligencia artificial y lo que se llama internet of things podríamos hacer un control constante de nuestros inventarios entonces cualquier oficina de compras adquiere insumos para un organismo un ente público si nosotros podemos tener algún sistema de inteligencia artificial con algunas cámaras algunos sensores podemos tener un control total y trazable de todos todos los insumos que ingresan a a ese organismo un sistema parecido está utilizando YPF con combustibles y con determinados vehículos lo que son llantas digo algunos insumos que por lo general eran objeto de hurto entonces con sensores y con cierto esquema de trazabilidad logran reducir lo que es la pérdida de rentabilidad en esos casos después también nos sirve para mejorar y optimizar nuestros modelos operativos entonces nos sirve para ser más eficientes y eficaces mejora el proceso de toma de decisiones porque si nosotros tenemos los datos podemos saber y ahora vamos a ver cómo para responderte la pregunta de cómo aplicarlo a las contrataciones públicas nos ayuda a ir tomando decisiones en tiempo real porque no necesitamos estar cargando constantemente los datos los datos se extraen y a partir de que se extraen los datos directamente tenemos las estadísticas y eso nos ayuda a tomar decisiones entonces también nos ayuda a reducir costos y finalmente mejora la experiencia del usuario y en este caso es la del administrado si si yo me fijo todas estas herramientas que estuvimos conversando cómo aplicarlas a a lo que es cualquier tipo de contratación pública tenemos que en la etapa preparatoria lo que sí o sí podemos automatizar es la elaboración de pliegos y análisis de proyectos si son pliegos estándares por ejemplo para resmas de hojas en una repartición que siempre contrata el mismo tipo de resmas de hojas y las mismas cantidades bien nosotros ese pliego se puede automatizar de última lo único que habría que cambiar sería en algún momento alguna cantidad si se modifica o no en la etapa de evaluación nosotros lo primero que podemos utilizar es para revisión de documentación como vimos supongamos que nosotros en una contratación de obra pública le estamos pidiendo al oferente que presente antecedentes de contratos de obra similares a los que se está contratando o se está licitando en este momento con lo cual nosotros corriendo algún software de e-discovery o due diligence podemos ir identificando si está el acta de recepción definitiva eso a mí me determina que ese contrato efectivamente se terminó entonces se lo puedo computar también puedo pedir correrlo para ver que estén firmadas todas las hojas puedo correrlo para ver que hayan presentado las actas los estatutos todo eso nos ahorra horas de trabajo que por lo general son arduas y son las que más llevan en lo que es la etapa de evaluación para el análisis y comprobación del cumplimiento de los requisitos para ver hacer directamente una vez que nosotros hacemos matrices objetivas de evaluación con fórmulas polinómicas y puntaje el sistema puede extraer esta información y directamente presentar la evaluación aunque sea como sugerencia ahí está para la valoración comparativa de ofertas y también para detectar el precio vil o normalmente bajo una vez que nosotros incorporamos cuáles son los parámetros directamente el sistema determina si es precio vil o no y este también es otro tema que muchas veces en las contrataciones públicas sucede que es precio vil o que es precio normalmente bajo y entonces los abogados estamos por un lado los ingenieros o los técnicos por otro lado y nunca nadie se pone de acuerdo en cuando hay que dejar afuera a una oferta por precio vil en la adjudicación y contrato bien para automatizar la elaboración de actos administrativos y contratos ¿son contratos complejos? quizás no ¿sí? porque tengamos en cuenta que inteligencia artificial por lo general se utiliza para tareas de bajo valor agregado y para tareas repetitivas con lo cual para las contratas sí para actos administrativos simples sí si estamos hablando de cuestiones mucho más complejas quizás en este estado de evolución no es recomendable en la etapa de administración de ejecución bien para administrar toda la vida contractual como decía la doctora Valentini para que salden las red flags ante eventuales desviaciones contractuales para por ejemplo en obra pública nosotros nos manejamos con certificados de obra que tienen grados de avance porcentajes de avance de curva de inversión todo eso es dato dato duro que volcado a un sistema de inteligencia artificial me salta enseguida si estamos por arriba de la curva por debajo de la curva punto y también me salta si ese desvío de la curva coincide con algún tipo de demora en los pagos porque tengamos en cuenta que en obra pública tiene que haber siempre un equilibrio de prestaciones algo que no siempre se entiende bien es que si el estado no paga no se le puede obligar indeterminadamente al contratista que mantenga la curva porque el pago sirve para que el contratista mantenga la curva entonces este es un esquema de cómo se podría utilizar la inteligencia artificial a cada etapa de la contratación pública buenísimo Nico muchas gracias un muy buen un muy buen esquema este sobre todo queda claro en los aspectos en los que sí y en los aspectos en los que no pero en los que sí hay muchísimo esto que vos decías del precio vil es tal cual y lo que lo que parece como un concepto transversal acá es el manejo de la información que hace el estado es decir esta oferta es precio vil cómo hago para determinarla bueno la analizo y no sé por ejemplo acá está diciendo el contratista que va a comprar arena a determinado monto el metro cuadrado perfecto a cuánto está comprando la arena el resto de los contratistas del estado no lo sé digamos esa falta de información hace que la decisión cuente con pocos elementos y esto nos plantea también un desafío a nosotros como abogados como abogados de contrataciones públicas cómo impacta la inteligencia artificial en nuestro trabajo como abogados que asesoramos o gestionamos las contrataciones públicas a ver lo que decís es súper importante y conlleva digo por eso el punto está en que aplicar estas tecnologías nos obliga a tanto a los abogados los que participamos en proyectos de contrataciones públicas a la administración pública y a los contratistas a ser sumamente transparentes eficientes y prolijos digo porque por ejemplo precio mil se soluciona muy fácil si uno tiene el análisis de precios hecho por la repartición con grado de apertura y detalle con el cual uno puede ya identificar de antemano o sea determinar de antemano cuál va a ser el precio mil pero bien muchas veces eso no sucede tampoco lo hacen los contratistas y después estamos ante la duda de qué hacemos con respecto a cómo impacta esto en nosotros los abogados creo que es una de las preguntas que más escucho porque el punto es estos sistemas van a reemplazarnos el día de mañana bueno es la pregunta del momento desde el año pasado desde hace dos años que venimos con esto a ver hay un montón de teorías lo más importante es que los estudios que se hacen tienden a ver que la inteligencia artificial las tecnologías emergentes van a reemplazar tareas no trabajos completos además de reemplazar determinadas tareas qué tareas van a reemplazar las que sean de bajo valor agregado las que sean repetitivas las que sean escalables así a partir de datos todo eso sí se va a reemplazar a la vez que es uno de los efectos es este reemplazo de tareas después está la teoría de el otro efecto que es el de la complementariedad o el aumento o el aumento de la capacidad del ser humano ¿a qué refiere? a que la tecnología nos va a permitir hacer otras tareas de mayor valor agregado que antes no hacíamos o que no le podíamos dedicar demasiado tiempo al tener datos sobre enorme o sea estadísticas sobre enorme cantidades de datos en tiempo real nosotros estamos hoy capacitados para poder ofrecer valor agregado que antes quizás no o que antes era carísimo porque teníamos que no sé en el caso de shipping morgan necesitábamos a 90 abogados para revisar lo que un software de inteligencia artificial hizo en segundos y a la vez nosotros entrenamos a los sistemas de inteligencia artificial y acá viene el tercer efecto que es que estas tecnologías emergentes también van a empezar a crear y ya están creando nuevas tareas y nuevos trabajos entonces hoy tenemos hoy se habla mucho por ejemplo de legal engineering el ingeniero legal que es el que ayuda y colabora y participa de grupos con ingenieros para desarrollar sistemas de inteligencia artificial abogados que programan smart contracts si sabe programar smart contracts y además es abogado tiene el mejor de los dos mundos los legal project managers que eso hoy cuanto más tecnología empecemos a aplicar los abogados nos van la realidad misma nos va a exigir empezar a aprender técnicas herramientas y metodologías de gestión de proyectos para poder hacernos cargo tomar el liderazgo en los proyectos de obra pública de contrataciones y llevarlos adelante y llevarlos adelante con método con precisión para no ser muchas veces el abogado de las reparticiones públicas termina siendo por esa función de compliance que tiene termina siendo el que impide ¿no? esto no se puede hacer pero lo que nadie dice de este problema que existe muchas veces es que al abogado no se le involucra desde el comienzo del proyecto ¿para qué? para verlo ordenarlo identificar tareas claves acciones claves e identificar riesgos también ahí otro rol que tenemos es el de gestión de riesgos legales gestionar los riesgos desde el inicio del proyecto permite que el proyecto llegue a mejor puerto y que en el momento que pasa por la dirección de asuntos jurídicos no digan esto no se puede hacer que ya los evaluamos antes matrices de riesgos que eso también es innovar incorporar matrices de riesgos a todos los pliegos todas las licitaciones deberían salir con matrices riesgos el riesgo encarece o no y el cumplimiento después de esas matrices y que estén bien hechas encarece o no las ofertas es así a mayor riesgo mayor principio básico de inversión a mayor riesgo más rentabilidad voy a buscar si hago los bonos los bonos del tesoro de Estados Unidos que son cero riesgo se dan creo que un por ciento anual pero uno y hubo una época en que Alemania los bonos soberanos alemanes le daban interés negativo pero vos sabías que ese dinero aunque fuera menos cero coma cero cinco lo tenías era prueba de bomba entonces y esto es solo en materia de contrataciones públicas hoy los abogados entrenan inteligencias artificiales generan modelos templates playbooks toolkits protocolos todo eso que antes no hacíamos ahora vamos a empezar a hacerlo ¿para qué todo este tipo de herramientas para supervisar el cumplimiento de la inteligencia artificial para supervisar que se estén dando los parámetros se estén cumpliendo los objetivos entonces tenemos estos tres efectos van a reemplazar estas tecnologías tareas sí las repetitivas las de bajo valor agregado también nos van a permitir ofrecer nuevas tareas de mayor valor agregado y desde ya se van a crear un montón de nuevas tareas y de profesiones que nos van a ayudar a ofrecer otros servicios la clave acá está en la adaptación buenísimo Nico por último ya para ir cerrando entonces para los que nos están escuchando a modo de repaso cuáles son las aplicaciones de la inteligencia artificial en las contrataciones cuál es el objetivo de incorporarlas bueno como te comenté recién te las vuelvo a compartir ahí la pantalla para para que les quede este es un resumen de todas las aplicaciones que podemos tener en los distintos tipos de 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 las etapas y algo que preguntaron ahí que bien comentaron mis dos colegas que me antecedieron el cambio ¿sí? tener en cuenta que siempre que tengamos algún tipo de 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 cambio que hacer vamos a encontrarnos toda una etapa de resistencia acá está la curva de cambio de Kugler-Ross hasta que decidamos cuando tocamos fondo de esa resistencia salir adelante ¿sí? y después la fórmula de cambio de David Klescher y lo que es importante ¿sí? es gestionar siempre los procesos los datos la tecnología pero la cultura sobre todo la cultura porque si no logramos gestionar la cultura desde lo que es la administración el top management la dirección los directivos de un organismo nunca vamos a lograr el cambio digo si utilizamos un software para despapelizar un juzgado pero después seguimos imprimiendo los escritos digitales para armar el expediente papel no nos sirvió de nada entonces siempre siempre me despido en esta frase de Peter Racker la cultura se come a la estrategia para el desayuno lo primero siempre como decía la doctora Valentini no es tener tecnología porque sí es ver cuál es el problema a resolver y evangelizar dentro de las propias organizaciones buenísimo muchas gracias Nico y romper esta idea primero que no sé yo me fui anotando un par de cosas de lo que hablaron hasta ahora lo primero es tomar la decisión sobre esto enfatizó Natalia es tomar la decisión algún día de decir bueno listo vamos a empezar vamos a ver qué vamos a hacer pero vamos a empezar y eso se conecta después con lo que decía Daniela es bueno qué problema tenemos no es decir vamos a contratar para que pongan tecnología como quien dice vamos a poner electricidad en todo el edificio no no qué problema tenemos entonces primero la decisión segundo lo conductual lo cultural pensar que eso es un factor sobre el cual también va a haber que trabajar tanto del lado de la administración como del lado de los si se quiere auxiliar con los proveedores que son este que es un trabajo conjunto la tecnología que parece lo más fácil digamos porque es lo que decíamos la tecnología está disponible la tecnología se desarrolla está muy desarrollada eso no va no parecería ser un escollo y las normas que eso sí es algo que nos involucra a nosotros no sé hasta ahí hasta ahí hice un repaso antes de continuar con Genoveva que a ver también nos va a decir a ver si está si cómo ve esto entonces bueno le devuelvo la palabra a Marcos para dar paso a la siguiente disertación bueno muchas gracias Mati vamos a dar curso a la a la última exposición y teniendo en cuenta que más o menos con las demás exposiciones se han tratado varios de los puntos digamos de la contracción pública digital y obviamente todo su alcance me parece conveniente y oportuno teniendo en cuenta que Genoveva actualmente digamos se está desempeñando como como administradora digamos secretaria de administración y presupuesto del poder judicial de la ciudad la pregunta sería es en el rol de administradora cuáles son las principales o cuál es el principal desafío que presenta el uso de las TICs en la justicia y específicamente en la gestión de las compras públicas bueno buenas noches a todos me tocó ser la última y está buenísimo haberlos escuchado para poder ir al caso práctico de la justicia de la ciudad muchísimas gracias a la Universidad Austral por la invitación un placer compartir panel con mis colegas y bueno y en especial con mi compañera de tantos años de ruta Natalia Tano con quien trabajamos más de 10 años juntas con todas esas implementaciones así que un gusto Nati y siempre es un placer escucharte bueno a ver les voy a contar un poco como dijo Marcos estoy a cargo de la Secretaría de Administración del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires desde el 18 de junio pasado y es un cargo que dura 7 años la verdad que es un cargo que es un nuevo cargo que creó una ley de la Ciudad de Buenos Aires del que fui asignada a través de la legislatura también y por qué les cuento todo esto porque luego trabajar 10 años o 12 años en el Ejecutivo de la Ciudad 12 y haber iniciado el proceso de contrataciones del papel a la compra electrónica en el año 2009 desde la Dirección de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda un 18 de junio me tocó llegar al edificio del Consejo de la Magistratura de la Ciudad y encontrarme con un señor en el ascensor con muchas carpetas y yo le pregunté señor usted a dónde va yo soy bastante curiosa y me dijo voy a la sala de aperturas y estábamos en el año 2020 y nosotros lo habíamos implementado en el 2009 qué me pasó a mí ahí fue como que me agarró un estado de desesperación Natalia me conoce y se va a reír yo no lo podía creer pero al mismo tiempo me encantó el desafío de poder transformar digitalmente la administración del Poder Judicial voy a pasar una presentación para contarles un poquito más entonces ese 18 de junio del año pasado en medio de la pandemia nosotros teníamos un desafío ahora voy a poner modo presentación que era esa implementación de esa transformación digital de la administración y por qué digo la transformación digital de la administración de justicia y no propiamente la justicia porque la verdad que la justicia de la ciudad en materia jurisdiccional y en materia de expediente electrónico y de tecnologías aplicadas a la jurisdicción la verdad es un organismo que venía muy avanzado en materia del expediente electrónico judicial acá yo les traje algunos números para hablar de cómo está avanzada la imposición de tecnologías en el ámbito jurisdiccional de la ciudad y que pese a la pandemia desde el 10 de marzo del año 2020 a hoy claramente se hicieron miles de audiencias se ingresaron un montón de causas traje algunos números para que ustedes vean y se den una idea que lo que yo encontré ese 18 de junio en materia jurisdiccional tenía gran avance pero había un menor avance en materia administrativa y bueno para mí eso fue un desafío enorme porque como secretaria de administración encontrar una administración medio arcaica por decir un término donde se liquida van a haberes sin un sistema propicio para liquidar haberes para 6.500 empleados o un sistema de presupuesto donde era mediante planilla Excel y no mediante un sistema donde se pueda gestionar financieramente el presupuesto me me fue un gran desafío encarar este plan de trabajo de transformación digital y por eso nosotros nos trazamos tres grandes ejes en nuestra gestión que no tiene ni un año pero que tiene mucho impulso y mucha impronta que tiene que ver con la modernización administrativa se cruza el traspaso de competencias nacionales que bueno nadie desconoce y de ese modo reorganizar la justicia y lo que nos cruza a estos tres ejes claramente y lo han mencionado desde la exposición de Nati hasta la última exposición es la necesidad de este cambio cultural que requiere la transformación de una organización entonces para la organización administrativa propiamente dicha y en azul quise remarcar los que están vinculados a esto que estamos hablando de cómo aplicamos tecnología en las compras públicas claramente mis desafíos tenían que ver con la implementación de la compra electrónica y como bien dijo Nati nosotros teníamos un portal donde publicábamos las aperturas pero era un portal donde nosotros publicamos información claramente lejos estábamos de la contratación electrónica y ahí tuvimos una pregunta y quiero ser breve en toda mi exposición que fue ¿y cómo hago yo si estoy en un municipio o estoy en un organismo donde lo tengo que implementar? y bueno yo te cuento cómo lo hicimos nosotros nosotros empezamos un camino donde en el mes de diciembre el diciembre pasado modificamos nuestra reglamentación de la ley 2095 que es la ley que rige las contrataciones en el sector público de la ciudad en su artículo 76 introducimos la compra electrónica asimismo desarrollamos un sistema de administración y gestión financiera para que sea el mismo en el poder judicial porque ustedes saben que el poder judicial se compone por el ministerio público y el consejo de la maestratura con los juzgados esta unificación de sistemas presupuestarios y que este sistema presupuestario también pueda interfazar con nuestro sistema que habíamos elegido que era el Buenos Aires Compras y por qué el Buenos Aires Compras porque como administradora yo miro para el costado y el poder ejecutivo tiene una administración muy exitosa a mi entender y la verdad que ahí fuimos a pedir la cesión como hacen otras provincias con el comprar del Buenos Aires Compras y ahí hicimos un convenio entonces primero normativa después hicimos un convenio para el sistema y en este momento nos encontramos implementando el sistema de módulo de Buenos Aires Compras con un propio el desarrollo pero con algunos matices propios obviamente teniendo siempre en cuenta la independencia judicial del poder judicial ¿no? del poder ejecutivo así mismo hicimos que este desarrollo de sistema presupuestario del CIPILAG pueda interfasear con el sistema Buenos Aires Compras y obviamente nos apoyamos en nuestro sistema de expediente administrativo que es la base ¿no? de todo el sistema del expediente administrativo asimismo asimismo hicimos un manual de procesos que aprobamos vinculado a la contratación electrónica y estamos en la etapa de desarrollo creemos que nuestra primera compra la vamos a poder estar haciendo en el mes de julio Dios mediante estamos en el plan de capacitación de usuarios que es otro de los puntos importantes y para ir calentando los motores con toda nuestra área de contratación y con nuestra área contable hicimos un convenio también con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires vinculado a adherirnos ya desde el mes de noviembre del año pasado a todos los convenios marcos que ellos suscriban con el objeto de nosotros tener esa herramienta para poder contratar con esas empresas con un stock propio y mediante una contrata propia así que bueno eso fue un poco nuestro proceso obviamente si ustedes me preguntan en qué etapa estamos del cambio que recién Nicolás mostraba en una filmina estamos medio saliendo de la depresión la verdad que fue bastante difícil convencer a una organización que llevaba muchos años mirando para el costado sin tomar la decisión de dar un paso adelante y tener un sistema de contrataciones electrónicos y quizás si Miriam nos está escuchando no lo sé ella puede dar fe porque ella fue muchos años es integrante y estuvo a cargo de la oficina de transparencia así que conoce de lo que estoy hablando la verdad estamos en ese momento todos se subieron en la administración a este plan de transformación la verdad los directores que tenemos en el área están entusiasmados pero es difícil es difícil y aparte es mucho más difícil en la pandemia aunque la pandemia nos obliga mucho más pero bueno todos los días estamos como con mucho entusiasmo y poniendo mucha fuerza en esto de las cosas se hacían así bueno no importa cómo se hacían las cosas las podemos hacer mejor creemos que las podemos hacer mejor y trabajamos todos los días para demostrar que las podemos hacer mejor y seguramente si nos encontremos dentro de unos meses ya lo vamos a tener implementado y vamos a estar hablando de otras cosas pero bueno la verdad que no sé si fui clara no sé quizás muy sintética pero bueno no sé si Marcos me querés preguntar algo más no Genoveva clarísimo a tu exposición y creo que en virtud de cómo fuiste comentando la implementación respondiste varias preguntas que han hecho usuarios de todo lo que han expuesto también los expositores respecto a cómo llevarlo a la práctica o cómo iniciar digamos este procedimiento de aplicar la tecnología a las contrataciones así que creo que ya por la hora que es hace dos horas que estamos con el Marte Class lo que podemos dar por finalizado obviamente no vamos a agotar este tema tan importante para los que quieran seguir profundizando y obviamente escuchando a los docentes los invitamos obviamente a la diplomatura en contratos donde hay justamente una materia o un tema que trata sobre la tecnología y la innovación en materia de contrataciones creo que para sintetizar o resumir toda esta jornada creo que podemos concluir de que realmente hay que tomar la decisión de obviamente de querer cambiar el sistema de contrataciones hacia un a un sistema que en principio y por todo lo que ustedes han remarcado es muy beneficioso y creo que vamos justamente en una pelea sobre un fantasma que es siempre siempre se vino haciendo así y no vamos a cambiarlo o el miedo obviamente a lo nuevo con la incertidumbre que genera pero para para culminar me gustaría justamente hacer mención a una frase de de Astor Piazzolla que justamente decía que si todo ha cambiado también debe cambiar la música de Buenos Aires somos muchos los que queremos cambiar el tango pero estos señores que me atacan no lo entienden ni lo van a entender jamás pero yo voy a seguir adelante a pesar de ello y creo que nosotros como estudiosos del derecho y sobre todo de las contrataciones públicas tenemos que llevar a cabo este tipo de jornadas como la diplomatura como la masterclass para obviamente transmitir enseñar informar y que de a poco se vaya perdiendo ese miedo y la toma de decisiones para una mejor contratación pública eficiente sostenible y eficaz muchas gracias a todos muchas gracias a los docentes y expositores y a todos y todas ustedes por estar escuchando hasta esta esta hora que ya es tarde así que que terminen muy bien el día muchas gracias y nos vemos chao gracias gracias a todos buenas tardes gracias gracias un gusto gracias 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 gracias